¡Ay no, qué bárbaro! ¡Guay, de verdad que se ha de gente dañada en este mundo! ¡Ay, qué horror! ¡Hola, qué tal, nenes! Bienvenidos una vez más aquí al canal de Purushon Akawich Oficial. Y en esta ocasión, pues la dinámica que se armó es que yo les pregunté... Bueno, más bien les pedí que me contaran algún secreto que tuvieran. Y yo iba a leer esos secretos. Obviamente no voy a decir quién me lo puso, o sea, no voy a quemar ninguna identidad. Pero me topé con cada cosa y, bueno, ¿quieren saber qué secretos me contaron los seguidores? No te vayas y quédate. ¡Ah! Y recuerda darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso es muy importante. Ahora sí, ¡al chisme! Bueno, vámonos a arrancar. El primero que dice... Me gusta comerme las uñas. ¡Ay, qué horror! Comerte las uñas. ¡Ay, puta minta! ¿No se hagan desde tu pie? Porque... No, porque... Estoy adicta a hacer compras en línea y las escondo de mi mamá para que no me regañe. ¡Ay, qué horror! ¡Ah, pucha! Si haces compras en línea, ni modo que... Cuando llegue el paquete, ¿cómo se va a enterar? ¡Ay, qué horror! ¿Y paquete? Escondido si ya lo gastaste. Me encantan las novelas coreanas y siempre me enamoro de los actores principales. Bueno, no te juzgo porque pues a mí me encantan las telenovelas mexicanas y pues yo ando enamorada de Henry Cavill. Así que nada más que estos... Los coreanos como que están raros, ¿verdad? Porque siento que todos están iguales, pero pues cada quien su gusto. Cuando hay calor, sudo mucho. ¡Ay! ¡Ay, gran secreto! He tenido sexo en diferentes lugares de mi hermoso pueblito. ¡Ja, ja! Me caza de risa recordarlo. Dice caza de risa, pero por qué quiso decir me caza de risa. ¡Ay, he tenido sexo en diferentes lugares de mi hermoso pueblito! ¡Ay, pues dichoso! ¡Ah, porque pues yo soy de un pueblo y pues nunca hice gran cosa! Nada más en el monte. Me relacioné con un descendiente del Guayquit. ¿Guay qué es el Guayquit? Ese sí que es un secreto, pero ese que es el Guayquit. ¡Ja, ja! Me gusta enviarme fotos con alguien. ¡Ah, y qué! Yo le mando fotos a mi mamá con lo que cociné. ¿Qué foto? Me sigue gustando mi ex. ¡Ay, Dios mío, poesita! ¡Ella! Guayquit es un secreto, neni. ¿Cuántos no hay así, poesita? Estoy casada, pero sigo enamorada de mi amigo. ¡Oh! ¡Scándala! Casada y enamorada de su amigo. Ve, es que barbaridad. ¡Ay, no, nena! Me gustan dos muchachos, pero son hermanos. ¿Qué hago? Puta, que dos por una. Si te gusta la hermana, pues cállate con uno y ya tienes al otro. Digo, va a de ser igual, ¿verdad? Que a un amigo lo embrujaron y ya lo sabe. Y sigue estando con la misma persona. Ah, pues, ¿cómo diría mi mamá? El que por su gusto es güey puta. Hasta la yunta lame. Si ya sabe que al hotel le dieron agua de calzón y ahí sigue. Pues, ¿qué le vas a hacer? Me gustan. ¡Ay, Jesús! ¡Guay! A este sí le hubiéramos preguntado su nombre. Un día dejé abierta la reja de mi casa por accidente. Y le dije a mi abuelita que ella no la cerró y lo creé. ¿Qué mala eres con tu abuelita? Pues, sí, tu abuelita. Seguramente a tu abuelita como ella se le olvida la reja. Pues, ya está chocheando. Te aprovechas de eso. Te van a castigar. Una vez estaba yendo a Mérida en camión con mi abuela y mi abuelo. Mi abuelo había comido papaya en... Y ahí se quedó. ¡Guay! No se ha cumplido ese secreto. Había comido papaya a tu abuelo. Es que creo que su papá ya está grande, ¿verdad? No sé cómo decirles a mis papás que soy gay. Ajá. Pues, así. Mira, te digo una cosa. Muchas veces tu papá ya lo sabe. Tu mamá ya lo sabe. Nada más están esperando que tú se los confirma. Así que, sin miedo, hijo. Háblalo con ellos. Y si estás preparado, pues, díselos. Así, como va. Pelón, peladito y en la boca. Me masturbo viéndote. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, no! ¡Qué fea! ¡Ay, ya me puse así colorada! ¡Qué horror! Mala foto, ¿no? Ya no soy virgen. Bueno, pues, ¿qué hago? Te lanzo voladoras. ¡Pah! ¡Felicidades! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad con esta gente! ¡Ay, debes que te cuentan desde lo más inocente hasta lo más pervertido de todo! ¡Ay, pero a mí me encantó echar chisme! Y, pues, enterarme de los secretos que tienen todos los seguidores que nos andan siguiendo. Porque eso, si mensajes vemos y, pues, porque esas no sabemos, ¿verdad? Y, pues, ya lo saben, denle like al video, suscríbanse al canal de Purushona Cawich Oficial y recuerden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que tengamos material nuevo aquí en el canal. Y ya lo saben, yo soy su amiga Purushona Cawich. Ya pueden unirse, únanse, chequenlo todo aquí en la página principal de este canal de Purushona Cawich Oficial. Yo los veo de nueva cuenta con más videos y con más relajo. Así que ya lo saben, pórtense bien porque si no, les rajo su madre.